¡MÚSICA! La producción cinematográfica de Richard Herr plantea sofisticadas interrogantes sobre la familia, la religión, el matrimonio, la ley y los delicados límites que pueden o no cruzarse en cada una de estas instituciones. Fiona May es una destacada jueza del Tribunal Superior en Londres que preside los casos en la sección familiar. Ahora debe juzgar un caso urgente. Adam, un muchacho de 17 años, se niega, por razones religiosas, al tratamiento médico que podría salvarle la vida. Y sus devotos padres hacen eco de sus deseos. El tiempo es corto y está corriendo. ¿Debería la jueza May invalidar la fe expresada? En el curso de tomar una decisión, Fiona visita a Adam en el hospital. Su juicio tiene consecuencias trascendentales para ambos. Desde la península ibérica nos acompaña el doctor Luis María Díez Picasso Jiménez para comentar la película. Bienvenidas, bienvenidos a Cultural Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre una película que nos lleva a la reflexión sobre derechos humanos, ponderación y diversas reflexiones que nos llevan en la vida cotidiana a pensar en el papel que tiene el juzgador. Y para ello nos acompaña, tenemos, estamos de manteles largos, nos acompaña precisamente el magistrado Luis María Díez Picasso Jiménez, magistrado del Tribunal Supremo de España. Magistrado, bienvenido a México, bienvenido a Cultura del Derecho, bienvenido a la UNAM, bienvenido a Canal 22. Muchas gracias. Nos traen, como lo mencionamos anteriormente, esta película que es La Ley del Menor. ¿Por qué eligió la misma y cuáles son los elementos más importantes que podremos retomar? Creo que es una excelente película basada en una excelente novela de un par de años antes de Ian McEwan y que por casualidad yo había leído antes de ver la película. Creo, además, que es una película donde la documentación sobre el funcionamiento y la atmósfera de los tribunales ingleses está sumamente lograda. La interpretación de Emma Thompson, a mi modo de ver, es magistral. Y luego, además, como digamos la sugerencia del programa Cultura del Derecho, es que propusiera algunas películas que tuvieran algo que ver con tema jurídico. Yo creo que esta es una no mala opción. Hay que hacer eso que algunos llaman una elección trágica entre dos soluciones, ninguna de las cuales es enteramente satisfactoria. Nos habla sobre derechos humanos. En la cápsula introductoria ya nos van introduciendo sobre en qué consiste esta película. Pero vamos a ir más allá del tema de la ponderación de los derechos. Platíquenos este escenario que se presenta y, sobre todo, cómo nos retrata esta película del sistema jurídico inglés. En esta película hay algunos datos que yo creo que son importantes. En primer lugar, el joven al que es necesario hacerle la transfusión porque padece leucemia es, por su familia, testigo de Jehová. La persona tiene 17 años y le quedan solo unos meses para ser mayor de edad. Este es un problema jurídico importante. No siendo aún mayor de edad, el consentimiento tendrían que darlo los padres. Y, claro, el problema es que, digamos, desde un punto de vista material, la madurez está ya alcanzada. Luego hay otro dato que yo creo no debe ser pasado por alto y es que la legislación inglesa, tal como se desprende de la película, permite que una entidad interesada, en este caso el hospital donde está ingresado el joven, pueda solicitar del juez una autorización que los padres se han negado a dar. Y luego hay un tercer dato que es la iniciativa, que expresamente se dice por varios de los protagonistas de la película, no es ilegal, pero es inusual, de la jueza May, interpretada por Emma Thompson, de ir a visitar ella, al joven al hospital, para hacerse una idea de la situación de este menor. Es una película que desde un punto de vista humano, literario, tiene también una enorme fuerza. Tenemos esta figura jurídica, esta perspectiva filosófica, y de pronto cuando hablamos de estos derechos, los derechos no son absolutos, los derechos tienen límites. Y el límite de un derecho quizás es otro derecho. Pero cuando estamos frente a esta discusión del derecho a la creencia, a una creencia religiosa, frente al derecho a la salud, pues de entrada algunos podrían decir, bueno, yo le doy mayor prioridad al derecho a la salud. Pero no podemos generalizar, magistrado. Cada caso es concreto y debemos de enfocarnos a lo mismo. Platíquenos un poco de esto y también en su vida, que seguramente se enfrenta a estos retos, ¿no? Afortunadamente no todos los días. No. Me enfrento a retos como este. Algunas veces hay asuntos difíciles. Los ingleses dicen que hard cases make bad law. Los asuntos difíciles producen soluciones jurídicas no muy satisfactorias. Yo creo que en un caso como este nos encontramos, repito, ante una decisión trágica. Trágica en sentido técnico, en el sentido de que cualquiera de las decisiones es una decisión no enteramente satisfactoria. Yo creo, efectivamente, que esa idea de que el derecho, básicamente, a sobrevivir, a la vida, debe primar sobre las convicciones religiosas del menor y de su familia. Es una idea importante, pero no es evidente. No es evidente que la solución tenga que ser necesariamente esa. porque, llevado a sus últimas consecuencias, y en un ambiente menos liberal, en todos los sentidos de la palabra, más noble sentido de la palabra, que el de Inglaterra y, sobre todo, de los jueces ingleses, puede conducir al paternalismo del Estado, porque los jueces, no nos olvidemos, somos una parte del Estado. Entonces, esa idea de yo, como juez, sé mejor lo que te conviene, es una idea que está, de alguna forma, latente en toda la película. Es una idea que no deja de tener un punto de, un punto inquietante. Ahora, usted mencionaba anteriormente estas partes de pasiones que nos llevan la propia película natural del cine estadounidense y que, de alguna manera, también nos llevan a pensar en esta parte de que se involucra el juzgador con la persona. Y, de pronto, pensaremos que hay muchos que, pues, el juzgador solamente tendría que resolver de acuerdo al documento que tiene. Pero, algunos podrían decir que escucharlo de propia voz le permitiría conocer, quizá, a raíz, a lo que se va a resolver, porque, al final, está por medio, a veces, la vida, la libertad y muchos elementos de lo que se aspira a tener en un sistema democrático, en un sistema democrático, de derecho, en un estado de derecho. Pero, ¿qué piensa? ¿Se tendría que involucrar al juzgador a escuchar estas voces, a involucrarse, o tendría que resolver de acuerdo al documento a lo que tiene plasmado? Bueno, quiero ser rematizado. Yo no soy de los que cree que los litigios, y en particular cuando es un caso tan difícil como este, deban ser resueltos sobre la base del documento, y menos aún sobre la base de una interpretación, digamos, puramente automática, acrítica, de las normas y principios aplicados. Yo creo que es bueno para los jueces, es bueno para los litigantes, y es bueno para el conjunto de la sociedad que los jueces no se involucren personalmente más de lo... Lo único que digo personalmente, afectivamente, psicológicamente, en los asuntos que tienen que resolver. Un cierto distanciamiento, y cuando uno ha firmado la sentencia, el pasar página y vayamos al siguiente caso, creo que es bueno, no solo para el juez y la buena administración de justicia, sino que es bueno para los jueces. ¿Cuáles deberían ser, retomando esta reflexión que usted hace sobre cómo actúa el juez, cuáles deberían ser las características de un buen juzgado? Yo creo que si esta pregunta se le hace a muchos jueces, no habrá dos que le den la misma respuesta. Más bien preguntaría cuál sería la opinión del magistrado. Sí, la mía, y por favor, lo que pueda decir a este respecto, insisto, tómenlo como una opinión puramente personal, estoy convencido de que hay excelentes jueces en todos los países que tienen una visión distinta de la mía. Yo creo que para ser un buen juez es aconsejable, de entrada, esto de que hablábamos del distanciamiento. Sí, sí, sí. Yo creo también que a un buen juez no le viene mal no ser excesivamente mundano. Creo que debe ser una persona que escuche. Creo que debe ser una persona que escuche. Creo, y esta es una de mis convicciones más profundas, que para ser un buen juez es necesario que a uno le guste, o por lo menos no le asuste, decidir. El juez es alguien que decide. De la misma manera que para ser un buen abogado es necesario que a uno le guste escuchar. A mí personalmente no me gusta escuchar. A mí me gusta decidir. Por eso soy feliz como juez. Y luego creo que un buen juez debe ser alguien que estudie cosas. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos. Estamos en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho hablando sobre esta película, la ley del menor y con el magistrado Luis María Díez Picasso Jiménez, magistrado del Tribunal Supremo de España. Ya nos habló un poco sobre los retos que hay sobre el juzgador, sobre lo que habla esta figura de ponderación, pero hay un tema importante dentro de esta película y son los derechos del menor. Platíquenos más allá de sobre estas figuras de los derechos del menor y que ocupan una gran relevancia dentro de esta película. Sí, claro, el problema central. Es ese. El problema central, efectivamente, es ese. Además, no es casualidad que la película comience con un caso que está decidiendo la jueza May inmediatamente antes, que es el de la separación de dos siameses, sabiendo que si se separan uno de ellos morirá indefectiblemente, pero si no se separan es probable que fallezcan los dos. Bueno, ahí hay un problema que es... No hay un problema, hay un dato. Que es, y se dice expresamente en la película, que el criterio que debe seguir el juez es el de hacer todo lo posible por salvaguardar los intereses del menor y, en particular, su derecho, en este caso, su supervivencia física. Claro, ahí hay también una colisión y de ahí, como decía usted antes, los problemas de ponderación, hay una colisión con las convicciones religiosas, que también son un derecho fundamental, de los padres y del hijo. Y luego, aunque no se aborda como tal en la película, hay un problema jurídico relevante, y es hasta qué punto las propias convicciones, en este caso religiosas, pero el problema podría ser similar para convicciones de tipo moral, sin connotación religiosa, o incluso convicciones políticas, hasta qué punto las propias convicciones, el derecho fundamental a la libertad de conciencia, es jurídicamente algo que justifica actuaciones materiales. O sea, hasta qué punto una persona puede invocar su derecho a la libertad de conciencia para actuar o no actuar, no para creer, sino para actuar en el mundo de la realidad de una manera u otra manera. Y ese es un problema, ese es un problema jurídico no menor. En este caso, claro, es que estamos ante una decisión, repito, trágica, pero en supuestos menos extremos, ese problema puede no tener una respuesta unívoca. ¿Qué hubiera pasado si estábamos marcando algo muy hipotético que no sucede en la película, pero que simple y sencillamente el hospital sin el consentimiento hubiera hecho la transfusión de sangre? ¿Qué contexto hubiera habido, qué retos, y si estuvieramos frente a un incluso delito? ¿Cuál sería el papel que estaríamos desempeñando? Es posible, la verdad es que no lo sé. No lo sé porque no tengo los conocimientos suficientes de derecho y de derecho penal inglés como para responder a esa pregunta. Es probable que sí. Es probable que sí. Podría haber habido, por ejemplo, lo que en derecho español, y sospecho que en México la palabra es la misma, un delito de coacción, un delito de coacciones. Es obligar a hacer a alguien aquello que... O hacer sufrir a alguien aquello que no tiene por qué sufrir. Habría sido posible. Claro, frente a eso, la otra parte habría podido alegar la causa justificante de estado de necesidad. Ahora, eso es mejor, Diego, preguntárselo a un penalista. Más que pensar, tienes razón, más que enfocarnos en esa parte, pues sí visibilizar que muchas veces todos los días estamos frente a una decisión y que en la cual está de por medio la vida en el caso médico, la libertad, incluso también, de una persona cuando pone sus manos frente a un abogado. Esta película que nos trae, que además es muy interesante, yo la había visto hace un par de años, la volví a revivir porque nos lleva precisamente a entender el papel que tiene el ser humano, como usted lo decía, frente a estos retos de la moralidad y el derecho. ¿Qué otros elementos encuentro usted en esta película? Uy, bastantes. Hay muchos mensajes, algunos breves, hay muchos. O sea, de entrada hay uno, a la jueza le pregunta repetidas veces, el joven, que ella en que cree, si cree en Dios, nunca responde. Pero, si se acuerdan, al inicio de la película su marido, que es un profesor universitario de literatura, está en el aula, por la puerta se ve la imagen de su amante, pero está dando una clase y en las imágenes que tiene puestas a los alumnos están los bustos de Lucrecio y de Pico. Lo cual, es toda una declaración. Es decir, son los epicúreos, es el materialismo, y él mismo hace una cita diciendo que hubo un periodo entre el final de la República Romana y los tiempos del siglo II, que todavía no había transformado, no había triunfado el cristianismo en que los hombres estuvieron solos y no existían los dioses. Bueno, esa es toda una declaración de principio. al menos es una declaración para un observador de en qué ambiente familiar vive la jueza. Yo creo que esa película tiene algunos otros méritos, desde luego, el de la documentación y ambientación sobre cómo funcionan los altos tribunales, en este caso el Queensbench inglés, tiene todo el elemento que, bueno, ese literariamente es importante, aunque jurídicamente no, de los problemas conyugales de la jueza con su marido. En fin, yo creo que tanto literariamente como jurídicamente es una película que vale la pena ver. Además nos muestra el observador que es el magistrado porque hubo una serie de elementos que nos tuvimos que volver a ver la película que no detectaba uno en la primera visión pero que posteriormente frente a estos comentarios que nos hace nos obliga a volver a leer y detectar esos detalles que pueden ser muy simples pero que a la larga nos llevan a una importante repetición. Hay un detalle conmovedor si puedo interrumpir. Por favor. Que es hacia el final de la película cuando les piden el vis en la fiesta de Navidad de la Inn of Code ella en lugar de hacer el vis que tenía programado con su amigo toca el piano y canta la canción con los versos de Yates todos están muy sorprendidos pero quien aprecia la canción es el portero que está escuchando detrás de la puerta porque claro Yates que es un poeta muy importante no deja de ser alguien que digamos las clases altas no lo consideraban. Esto nos muestra los detalles que vio el magistrado. Vamos a un corte regresamos no se vayan estamos en cultural derecho. Ranking de los tres derechos de los niños y las niñas que nunca deberíamos olvidar por alebrije y la neta. Número tres derecho a una educación gratuita a divertirse y jugar desarrollar tu intelecto y tu cultura es muy importante pero divertirte te ayudará a entender el mundo que te rodea cuando jugamos somos capaces de probarnos en situaciones nuevas inventar mundos y desenvolver nuestras capacidades. Número dos derecho a un nombre y a una nacionalidad si bien tus padres decidirán tu nombre en un principio en el futuro tú podrás cambiarlo si así lo decides por ejemplo te podrías llamar Augusto Número uno derecho a la igualdad sin discriminación de raza religión o nacionalidad los niños y niñas son libres de convivir con sus pares aunque no provengan de los mismos entornos de ser tratados bajo las mismas condiciones la infancia debería ser la etapa más sana de la vida para convertirnos en adultos respetuosos tolerantes y solidarios Estamos de regreso en Cultura al Derecho con un invitado muy especial el magistrado Luis María Díez Picasso platicando sobre esta película La Ley del Menor y bueno ya nos ha hablado sobre diversos derechos sobre todo detalles que seguramente quienes nos están viendo van a volver a verle o los van a identificar y se van a sensibilizar más con ellos algún detalle algún elemento con el que quiera cerrar el programa alguna conclusión a la que nos llevaría con estas reflexiones que nos lleva con la película No, ninguna en especial yo creo que es una película basada en una novela excelentemente documentada y que se puede se puede leer en varios niveles o de distintos puntos de vista repito el informativo sobre el funcionamiento actual de la justicia en Inglaterra el de cómo bueno pues hay momentos en los que hay asuntos muy difíciles que tienen connotaciones morales hasta dónde llega en una sociedad pluralista hasta dónde llega y debe llegar la libertad la libertad religiosa repito luego el tema literario de las de las relaciones humanas entre dos cónyuges tradicionalmente bien avenidos pero que llevan ya mucho tiempo casados y en fin y hay cansancio además no hay hijos en común yo creo que es una es una historia si me permiten redonda algún mensaje también a quienes nos están viendo sobre todo quizá aquellos que estudian derecho tener la oportunidad de tener a un magistrado como usted con la expertise que tiene con el reconocimiento internacional tenerlo en México es muy representativo desde luego agradecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este acercamiento que nos ha que nos ha brindado a nuestra amiga Ana María Ibarra que además ha sido una gran aliada de la Facultad de Derecho algún mensaje con el que le gustaría cerrar el día de hoy un mensaje a los estudiantes que estén orgullosos de su profesión es una excelente profesión la de la de jurista sea como abogado sea como juez sea como profesor de Derecho que piensen que como decía Lord Koch el Derecho es razón artificial y que lleva muchos años Magistrado ha sido un placer tener el día de hoy aquí en Cultural Derecho aquí en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México su casa y en Canal 22 Muchas gracias Les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros los invitamos todos los martes todos los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM en Derecho a Debate por lo pronto que tenga buen día y en la Universidad Nacional Autónoma Gracias por ver el video.